También nos permite hacer Soul Wars, el cual es un excelente money making que ofrece hoy en día lo que es el Oresco Runescape y pues hasta cierto punto les permite sacar ventaja pues de aquellos que no suben Fishing Buenas buenas con todos mis queridos gladiadores de Runescape, como están los extrañé bastante en esta oportunidad Les traigo un muy buen video en el cual les voy a mostrar ciertos tipos de modelos de cuentas para una finalidad específica Las mejores cuentas para una finalidad específica y determinada, sea money making o sean quest Cabe mencionar que quiero aclarar que evidentemente las mejores cuentas son aquellas que están en 99, son aquellas que pues están maxeadas Pero en esta oportunidad no les vengo a traer una cuenta maxiada porque no tendría caso ya que esa cuenta puede hacer absolutamente todo En esta oportunidad les traigo lo que es varios modelos de cuentas los cuales si ustedes están empezando o si ustedes ya están digamos iniciados en el Runescape Pueden llegar a ser o pueden llegar a realizar ok para poder hacer money making muy puntuales y quests muy puntuales determinadas ok Así que bueno comenzamos con el video y le mostramos acá lo que es los skills de la primera cuenta a analizar Muy bien, notamos que esta cuenta pues está digamos 60, 60, 60 de ataque, fuerza y defensa Al momento de nosotros tener una cuenta en ataque, fuerza y defensa en 60 son varias cosas las cuales podemos hacer Empezando podemos hacer quests importantes ya a estas alturas ya podemos hacer quests como lo que es la quest llamada The Dragon Slayer El Dragon Slayer 1 ok, ya que bueno nos permite hasta cierto punto podernos colocar la armadura Y lo que es la band brace de lo que es rango ok, nos permite colocarnos la armadura rune y la band brace del Green Dragon Bien, va a permitir aumentar nuestro rango también y nos va a permitir resistir mucho más con la armadura de rune playbody Bien, empezando por allí ya cuando tenemos 60, 60, 60 podemos nosotros hacernos miembros y podemos nosotros ir a atacar los dragon Empezando con el Blue Dragon y con el Green Dragon bien, esto nos va a permitir poder ganar aproximadamente de 500 a 600k Y poder hacer otros money making, sin embargo vamos a necesitar subir un poco más para poder hacer otros más superiores Bien, eso en cuanto a member, en cuanto a free to play ya con estas habilidades de free to play podemos ir a los gigantes A subir digamos nuestro melee y el player en paralelo Bien, así como también podemos ir también a los shaman, podemos ir a los shaman en The Core Side Course Y poderlos atacar con melee ya que tenemos las pecheras rune Bien, y también tenemos lo que es el ataque y la fuerza en 60 lo cual nos va a permitir resistir bastante Y nos va a permitir poder atacar sin que nos dañen tanto Bien, notamos que también tenemos 40 de rango Esto ya con un 40 de rango digamos hay ciertas cosas que podemos nosotros hacer Como ciertas cosas que nos van, que vamos a carecer Bien, yo recomendaría ya cuando tengamos un nivel 40 de rango Aún no irnos a member porque si salimos del free to play Bien, lo que vamos a tratar de llegar o lo máximo que podemos tratar de llegar es ya a un nivel 40 de rango Poder ir a los Core Side Course y poder subir hasta que seamos nivel 60 Que nos convenga un poco más cambiarnos a member Bien, o sin embargo también podemos activarla O también podemos nosotros hacernos member Hacer la quest llamada Animal Magnetics La cual nos permite conseguir lo que es el Avas Accumulator Y a partir de un nivel 40 en adelante evitar perder tantas flechas Bien, eso es muy importante a la hora de nosotros hacer un money making O subir ciertos niveles sin perder tanto dinero Bien, tenemos lo que es el player en 40 El player en 40 recuerden ustedes lo pueden llegar a hacer también En los gigantes Sin embargo mi recomendación es que se centren primero en el crafting Ya que al momento de nosotros hacer las barras de oro Podemos llegar a completar el crafting a 60 Bien, con las barras de oro en los Fournets haciendo amuletos o haciendo anillos Y nos va a quedar cierto capital que nos va a permitir subir el rango Ok, invertir en flechas para subir al rango Y nos va a permitir también invertir en huesos para poder subir rápidamente lo que es el player Bien, eso es una estrategia, un atajo Pero sin embargo lo dejo a su elección Nos permite también este tipo de cuentas Pues ir a falador con un nivel 37 Por eso es que lo coloque en 40 Bien, y poder hacer otros money making Como lo que es los vinos de Samorath Y entre otras money making de Free to Play Como los teleports que te permiten pues hasta cierto punto aumentar la experiencia Y también nos va a permitir hacer hasta cierto punto otros skills Como lo que es por ejemplo el teleport to house Y estos de acá El chrome bed on death para eliminar a los zombies Entre otros skills importantes Bien, el crafting a 60 señores Importantísimo porque ya después que ustedes tengan crafting 60 Pues es mucho lo que pueden ustedes hacer Por ejemplo, ustedes pueden hacer money making Y ganar mucho dinero ya a un nivel 60 de crafting O hasta un nivel 61 incluso Pero ya hasta cuando ustedes sean por ejemplo Un nivel 55 pueden hacer los cock dragon stone O pueden hacer los dragon stone ring Esos son money making que les va a permitir poder ganar bastante Sin embargo, si ustedes son Free to Play Pueden hacer a partir de un nivel 50 Pueden hacer Ruby Amoled Y seguir subiendo para poder seguir escalando En lo que es la, digamos, la escala de joyería Que ustedes pueden hacer Bien, cabe mencionar que cada joyería es un poco más cara Dependiendo del nivel Y es mayor el dinero que ustedes pueden hacer por hora Si ustedes hacen money making de crafting un poco más elevado Bien Ahora En esta parte de acá Vemos Estas son las habilidades, digamos, de farmeo Aquí podemos observar lo que es un wokutin La tengo a 30 Lo cual nos va a permitir cortar los adamans Bien No es un money making todavía Recuerden que ustedes necesitan nivel 60 mínimo Para poder cortar los magic locks Bien Eso lo combinamos en paralelo con fishing, wokutin y fire making Bien Ya a un fishing 30 Ustedes pueden hacer salmón Bien Pueden hacer salmón y pueden hacer trucha Y pueden hacer también Pueden irse luego Posteriormente llegan a un nivel 40 Pueden ir a hacer lockster Esto es bastante positivo Ya que bueno Lo aumenta la experiencia bastante Bien Y por ejemplo Acá cuando ustedes sean smithing 30 Esta es fácil de llegar a smithing 30 ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer la quest de Night Sword Simplemente hacen esa quest Ok Y les va a permitir ustedes Aparte de tener un nivel 30 Digamos de smithing Les va a permitir posteriormente Poder hacer otros Otras piedras Como por ejemplo La de Steel Bien Esta es de acá Fundir otras piedras como la de Steel Van a necesitar esto de acá Ya posteriormente Preparándonos Para Meternos O embarcarnos En lo que es el Black Fornace De member Bien Y esta de acá Que es el mining 30 El mining 30 Bueno Es bastante bueno Digamos Yo lo recomendaría Poner en 40 De una vez Porque nos permite picar oro Y nos permite Hasta cierto punto Ganar cierto dinero Con lo que es el El mining a 40 Sin embargo A un mining 30 Ustedes ya pueden Digamos hacer ciertas cosas Como los sandstone En member Y otras cosas Bien Entonces esta es la cuenta También ustedes Cabe mencionar que es importante Que todas las cuentas Las tengan en 10 Quest Points Como mínimo Recomendaría Romeo y Julieta Y la quest Llamada Dory Quest O la quest Llamada Goblin Diplomacy Para poder tener los 10 Quest Points Rápidamente Bien Ahora pasamos con el Siguiente modelo de cuenta Que también está Superbomba Para otra finalidad Importantísima Pero en member Muy bien señores El próximo En la lista De las mejores cuentas Para lo que es Quest Importantes de member Se encuentra Lo que es este Personajito Que encontramos acá Y pues con estos Skills Fíjense como lo tenemos Señores Acá A nivel 40 De defensa Ok Ustedes suban Hasta nivel 40 En las vacas Hasta un nivel 40 Bien Y pues Este modelo Nos permite Pues hasta cierto punto Fíjense Tener una cuenta Semi Semi Casi 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 Pure Bien Este modelo de cuenta Es digamos Casi Pure Porque fijemos que El ataque está en 1 Y el El ataque está en 5 Y la fuerza Está en 1 Bien Ustedes me preguntarán ¿Por qué subí El ataque a 5? Juan Bueno Ustedes teniendo El ataque en 5 Ustedes pueden utilizar Lo que es el Steal Simiter Los cuales les va a permitir Tener un poco más De boost Al momento de Atacar a las vacas Y al momento de subir La defensa a 40 Bien Este modelo de cuenta Que ustedes ven acá Es ideal para hacer La quest Lunar Diplomacy Que nos permite Ganar mucho dinero En member Nos permite hacer Varios money making AFK En member En la isla lunar Así como también Pues hablar con Baba Yaga General money making Y nos permite también Hacer las hasta el run Con el oreino mars O negromancer Entre otras cosas Importantes Que nos permite Este modelo de cuenta Bien La magia 65 Ya de por si Nos permite poder hacer Fíjense señores Están votando Están haciendo Lo que es una drug party Aquí Estoy fijándome Que están lanzando Ítens caros Como se han podido dar cuenta Y aprovecho para Invitarlos a suscribirse Al canal A darle like Y activar la campana Para no perder Te futuros videos Bien En 65 Nos permite Hacer lo que es Los air ores Es un muy buen Money making Y pues hasta cierto punto Nos permite generar Mucho dinero O un dinero Digamos Moderadamente bueno Mientras subimos Lo que es la magia A una velocidad De la luz Bien En cuanto al crafting 61 Yo les mencioné Señores Porque el crafting 61 Nos permite hacer Otras cosas Bastante buenas Como lo que es Los dragon stone Bien En 55 El gokutin Ya a un nivel 50 De gokutin Pues ustedes Pues que creen Podemos hacer Mahogany tree Y podemos hacer Active pin tree Estas cosas de acá Sin embargo Todavía vamos a necesitar 5 puntos 5 puntos O 5 niveles más De gokutin Para hacer los yu Bien Que son en realidad El money making De gokutin El fire making A 49 Simplemente un requisito De la quest lunar diplomacy Pero sin embargo Ya a un nivel 49 Vamos a poder Digamos Cocinar Los maple logs Y siendo Member Los arctic pine Bien Y importante Señores Esta es la habilidad Digamos que De la cual Más se habla En este modelo De cuenta Ya que con un nivel 60 De mining Podemos Digamos Hacer Mithril ore Tanto en free to play Como en member Mientras que También podemos Hacer Si somos member Podemos hacer Las Dale Essence Bien Esto es Después De sing of the father Eso es una quest Bien Así que Bueno Este modelo Está súper bueno Y por supuesto Que ustedes Digamos Se lo pueden copiar Pero si se lo van A tratar de calquear Al pie de la letra Recuerden Los 10 quest points Goblin diplomacy Y Romeo y Julieta Que como les mencioné Es la manera más rápida De ganar 10 quest points Ahora pasamos Al siguiente modelo De cuenta Que también está Súper ready La siguiente cuenta Que vamos a notar Acá Que vamos a mostrar Acá Va a ser para aquellos Que son un poco Más ambiciosos Ok En cuanto a las habilidades Se requieren 60, 60 y 60 Ataque fuerza de defensa Simplemente para poder Hacer la mayoría De los money makings Que member Nos ofrece Bien Y pues Cabe mencionar De acá Más de 60 puntos De rango Porque esto Nos va a permitir Sacarle ventajas A aquellos que están Haciendo los money makings Con melee Ya que podemos utilizar Safe spot Ok Por ejemplo Un ejemplo Con los dragones O con los lizard manchaman O con los blue dragon O green dragon O etc Cualquier money making Básico de member Esto nos va a permitir Pues sacar de ventaja A aquellos que lo están Haciendo con melee Porque con melee Va a reducir Ellos van a estar Necesitando Comer Comida Y pues Van a estar necesitando Recuperarse Porque lo están Haciendo cuerpo a cuerpo En cambio Ustedes Con un melee Digamos En 30 Pero con un rango En 60 O más de 60 Fácilmente Pueden hacer Money making Totalmente Digamos Semi AFK Y en safe spot Cosa que Les va a permitir Sacar Mucha ventaja De aquellos Que no tienen El rango Bien ¿Qué pueden hacer Ustedes Con Más de 70 Puntos de magia? Bueno Ya lo vamos a ver Fíjense que cuando Ustedes Tienen Más de un nivel 70 Ya pueden hacer La mayoría De los spells Pero algo Característico De este tipo De nivel De magia Es que por ejemplo A un nivel 70 Pueden hacer El Earth Wave Pueden hacer El Coring Castle Teleport Pero también Pueden hacer Lo que es El Enchant Level 5 ¿Qué es el Enchant Level 5? Bueno Esto generalmente Siempre es usado En las Dragonstone Yerwally O la joyería Dragonstone Como se los expliqué En crafting Pero también Es utilizado En algunos Otros Objetos Para poderlos Hacer mucho Más profiable Es decir Poder hacer Que el objeto Valga un poco Más ¿Ok? Esto es un Money Making Ustedes lo pueden Hacer y fácilmente Ir vendiendo Esos objetos Que ustedes Le van aplicando Este encantamiento En el Grand Exchange Claro También hay otros Enchant Como por ejemplo Este de acá Del nivel 49 Pero el que nos va a Interesar más que todo Es este Del nivel 68 ¿Bien? También pueden hacer Lo que es La vulnerabilidad Esto le reduce La defensa del oponente Un 10% Bastante buena Si están haciendo PVP Y también Pueden hacer La carga De Air Orf Después que sean Un nivel 66 Cosa que les va a permitir Subir magia Bastante rápido Y pueden ir haciendo También Money Making Acá Bien Esas son Las habilidades Más comunes O más importantes De lo que es Una magia A70 ¿Bien? Ya recuerden Yo les mencioné Cuál es la ventaja Del crafting A 61 Money Making Pueden hacer Ustedes Acá De estas habilidades Que vemos acá Simplemente Ya Algo De diferencia Con lo que les he mostrado Previamente Podría ser El mining Que pues Ya a un nivel 66 Pueden hacer Mucho Ya que Fíjense Ya que un nivel 65 Pueden hacer Las loba Quita Or ¿Bien? Eso Pues para Members Ustedes Siempre Fíjense Que piedra Pueden picar Siendo Free to play Y que piedra Pueden picar Siendo Member Ya ustedes Cuando sean Nivel 70 Pueden ustedes Siendo free to play Fácilmente hacer Adamantita ¿Bien? Pero ustedes Fíjense En esta habilidad Que estamos viendo Acá Es el Hunter Ya que ustedes Cuando tengan Cierto nivel De Hunter Y cierto nivel De magia Van a poder Hasta cierto punto Sacar Mucho Mucho Dinero Ya que fíjense Cuando ustedes Sean un nivel Aproximado De digamos Un nivel Aproximado De 80 O más de 80 Pueden empezar A obtener Lo que son Las cristals Estas de acá Pero como somos 83 Podemos Pescar O podemos Atrapar Lo que es La dragon Impling Por eso es que Me centro En que ustedes Traten de llegar A nivel 83 De Hunter Ya que pueden Hacer las Dragon Impling Y por supuesto Que recuerden Que estas Son bastante Difíciles De atrapar Y bastante Caras Cada dragon Impling Está Super caro Más de 500k Actualmente Ok 500 mil Coins Pero ustedes Siendo un nivel 70 O más de nivel 70 En magia Ustedes pueden Hacer A nivel 50 Lo que es El Snare Cosa que Las va A ralentizar O las va A digamos Congelar Durante 10 Segundos Y va a permitir Que ustedes Las atrapen Mucho más Fácilmente Bien Entonces Esta cuenta Me encanta Porque esta cuenta Nos permite Hacer ciertas Cositas Como esas De ahí Por supuesto Que también Hay otras Cosas Como la Jiriti 41 Que nos Aumenta Lo que es La velocidad Y nos Permite Hasta cierto Punto Poder hacer Ciertos Shortcuts Por supuesto Ustedes Ven acá Los Shortcuts Que ustedes Pueden Hacer Ok Dependiendo Del nivel Que ustedes Sean Ustedes Le va a ahorrar Mucha Caminata Y mucho Digamos Muchas Vuelta Para que No Desgasten Tanto Su bota Muy bien Les recuerdo Que aquí También Para estas Alturas Sería bueno Que ya Estuviera Ciertas Quests De Membros Activas Pero Lo Estándar O lo Más Recomendable O lo Más Importante Digamos Que yo Considero Más Importante La quest Animal Magnetic Por el Tema Del Rango Para No Perder Flechas Bombo Jazz Para Ir Por supuesto A Lo Que es La Isla Digamos Que nos Permite Hacer Money Making AFK Es cierto Money Making Bastante Bueno Esa Isla Pues Nos Va A Permitir Poder Hacer Money Making Como Por ejemplo Las Beer Houses Y Poder Aumentar Nuestro Dinero En La Fossil Island Y Pues Tampoco Es Que Sea Demasiado Difícil De Hacer Ya Que Pues Nada Más Vamos A Necesitar Los Cudos Y Una Quest Previa Como Lo Que es La Quest De Dig Side Bien También Vamos A Poder Vamos A Necesitar Hacer Pues Deck To The Dorsion Por El Tema De De Las Criaturas Que Están Debajo Del Piso De Lombrish Más Un Money Making De Más De 1 M A La Hora The Dixie Para Poder Hacer Bomb Voyage Por Supuesto Dread Ritual Para Lo Que Es La El Money Making De Más Que Todo Herblor Que Podemos Subir Nosotros Herblor Cuando Empezamos Después Completar Esta Quest Dwarf Cannon Ya Ustedes Saben Por Que Nos Permite Hacer El Cañón Eagle Peace Es Una Excelente Quest Es Otra Quest Bastante Buena Fremen Trials Esta Quest Es Una De Que Nos Exige Lunar Diplomacy Grand Tree Por El Tema De Los Teleport Y Todo Ese Tipo De Cosa Jungle Potion Es Una Quest De Las Buenas De Herblor La Recomiendo Bastante Lost City Esta Quest Nos Va Permitir Entrar En Lo Que Es Puro Puro Y Nos Va Permitir Poder Hacer Mucho Dinero Allá Adentro Con Lo Que Es La Cycletic Lost Drive Porque Nos Exige La Quest Deck To Detorsion Lunar Diploma Ha sido Una De Mis Favoritas Y Por Eso Es Que Se Las He Recomendado Esta Quest Hasta Cierto Punto Nos Permite Encontrarnos Con Esto Las Astras Run Y La Lunar Hasta Cierto Punto La Lunar Island La Cual Podemos Hacer Money Making Bastante Útiles Bien Nature Spirit También Star Present Peril Ustedes Recomendadísimo Recomendadísimo Recruit Main Drive También Sheriff Of Morton También Pueden Hacer Trigino En Vilas En Compañía Con Lo Que Es El Grand Tree Eso Les Va A Ayudar Bastante Waterfall Quest Para Aquellos Que Quieren Subir Un Pelo Más Con Quests Fáciles Un Pelo Más Humele Ok Y Pues Esas Serían Las Quests Recomendadas Para Este Tipo De Modelo De Cuenta Bien Vamos Con La Siguiente Cuenta Que También Está Bastante Buena No Se Vayan Porque Les Prometo Que Van Encontrarse Un Muy 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 Buen Money Making Dentro Así Que Vamos A La Siguiente Cuenta Este Modelo De Cuenta Pues No Ofrece Más Que Lo Que Es Un 86 De Fishing Pues Esto Nos Va Permitir Hasta Cierto Punto Poder Pescar Mucho La Mayoría Digamos La Mayoría De Los Peces Que Ustedes Pueden Atrapar Ok Fíjense Ya Que Ustedes Tenga Un 86 Pueden Pescar Todos Los Peces De Digamos Pesca Directa Ok Pueden Pescar Cuando Sean De 82 Pueden Pescar Con Small Fishing Pueden Picar Las Minow Pueden Picar Monfish Y Eso Es Bastante Buen Money Making Si Lo Combinan Con Fíjense Un 62 De Agility Para Poder Hasta Cierto Punto Movernos Mucho Más Pero También Nos Permite Hacer Soul Wars El Cual Es Un Excelente Money Making Que Ofrece Hoy En Día Lo Que Se Los Scurrones Key Y Pues Hasta Cierto Punto Les Permite Sacar Ventaja Pues De Aquellos Que No Suben Fishing Por El Temor De Que Les Da Pereza O Que Prefieren Subir Melee O Se Van Por Lo Que Es El Rango O La Magia Que Son Las Habilidades De Combate Digamos Comunes Bien Eso Para Eso Ustedes Van A Pues No Van A Necesitar Tantas Quests No Van A Necesitar Mayor 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 Cosa Simplemente Completar Alguna Que Pueden Hacer Ok Así Que Bueno Pasamos Con El Siguiente Modelo De Cuenta Muy Bien Señores El Último Modelo De Cuenta Que Vamos A Tocar Acá En El Video De Hoy Pues Va A Ser Una Cuenta Basada Completamente En Smithing Pues Les Va A Permitir Pues Hasta Cierto Punto En El Black Hacer Mucho Dinero Con Smithing Un Smithing A 99 Que Hasta A Cierto Punto Podría Combinarse Con Agility Ok Para Poder Caminar Un Poco Más Rápido Y Pues Este Ya A Un Nivel 99 Pueden Aproximadamente Poder Fundir Runite Incluso Pueden Fundir Adamant Pueden Hacer Casi Que Todo Lo Que Es Posible Hacer Con Lo Que Es El Smithing Bien Recuerden También Ustedes Utilizar El Equipamiento Necesario Para Poder Así Agilizar Lo Que Es La Experiencia Que Pueden Ustedes Hacer En El Black For Nace O En Otros Lugares Donde Podemos Subir En Smithing A 99 También Ustedes Recuerden Ya Con Este Modelo De Cuenta Ustedes A Un Nivel 76 De De Crafting Pueden Hacer Absolutamente Todo Lo De Crafting O Pueden Hasta Cierto Punto Bueno En Member Pueden Hacer Slayer Ring Ok Ya Esta Altura Así Como También Los Dragonstone Bracelet Los Necklack Y Los Dragonstone Ring Y Recuerden Ustedes Que Con La Magia Que Les Mencioné Las Magias 70 Pueden Ustedes Utilizar El Enchent Y Hacer Un Poco Más De Profit Ahí Muy Bien Señores Si Te Activando La Campana Sin Más Que Decir Nos Vemos En El Próximo Video Que También Está Super Bomba Nos Vemos Allá Nos Vemos En La Próxima Chao Chao